Realmente en un mal momento nos llevamos la... El día lunes que descubrimos los tejidos que estaban rotos no habíamos visto el tema de los cables pensamos en un primer momento que era el ingreso al predio nada más y después cuando vimos el corte que había sido con un elemento realmente de corte de alambre vimos que ya era algo mayor y después sí, obviamente vimos que faltaban los cables Me contabas recién fuera de cámara que bueno, es mucho realmente lo que falta de cables Falta mucho de cables pero el mal que tenemos es superior no solo la parte económica sino el daño en general que nos hace es toda la obra que tenemos que hacer para volver a tener luz en el predio Nosotros semana que viene estaríamos comenzando la actividad con el fútbol infantil en pretemporada y va a ser difícil tener otra vez las columnas con iluminación ¿Aproximadamente de cuántos metros estamos hablando de cables? Estamos hablando de, en total, si contamos individual, casi 200 metros porque son cables que llevan cuatro cables cada uno y hablábamos un poco recién fuera de cámara un trabajo que no es, de dos minutos digamos, es un trabajo importante el que han realizado Es un trabajo importante, es un trabajo, a ver, uno supone que hay gente que sabe porque estos cables tienen electricidad Así que, bueno, creo que en otro lado también ha sucedido algo parecido y también lo han cortado con la electricidad también Guillermo, ¿cómo es el tema? ¿Han hecho la denuncia? ¿Saben algo de la investigación? ¿Cámaras que pueden aportar? Sí, obviamente, ayer hicimos la denuncia correspondiente tenemos cámara, pero al cortar ha saltado la luz en el predio y quedó todo sin luz, o sea, sin energía Así que, bueno, a la espera de alguna respuesta y a la espera, sobre todo, como decías, en lo deportivo también, que es algo que preocupa Claro, nosotros ahora nos estamos adaptando y ver cómo arrancamos, pues el lunes arranca la pretemporada en fútbol de primera fútbol infantil también y ya las puntadas, los más grandes, también arrancan su pretemporada y acá, obviamente, tenemos la ventaja que estamos en verano y hay más horas de luz, nada más pero solamente eso